Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y el día de hoy vengo a traerles un nuevo video de Minecraft Y esta vez es una construcción de una trampa para monstruos que he visto por internet y que creo yo que le puede gustar también Así que vamos a hacer la trampa y yo no sé si funcione Así que si funciona, pues genial y si no, pues lo desechamos y listo La trampa se hace de la siguiente manera, a ver por aquí necesito Necesito yo las trampillas Aquí tenemos las trampillas y básicamente la trampa es full trampillas, nada más que trampillas Y vamos a ver si es que funciona, si es efectiva la trampa Veamos, esto viene por aquí, bueno aquí no Vamos a hacerlo aquí en el centro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y luego vamos a colocarle, a ver esto por aquí, 1, 2, 3 Luego por aquí también, luego de este lado también Que memoria la mía, la he visto una sola vez y creo que me la he aprendido Esto viene así, esto, no este no, este aquí, esto por acá Y estos dos también y estos tres también Y que ha pasado aquí Le he puesto mal, a ver, quitamos esta, la colocamos aquí Ahora, pues ahora sí Pues bueno, tenemos ya la mitad de la caja Vamos a seguir haciéndolo de este lado Y viene de este lado, creo yo, a ver Creo yo que desde aquí, si no, no voy a poder cerrarlo A ver, esto viene allí, lo levantamos, pues sí Genial A ver, de este lado A ver, veamos, un error lo comete cualquiera Esto por aquí, esto allí Usted salga de allí Perfecto, ahora también de este lado Esto por aquí, esto por acá Necesito concentrarme porque si no lo hago mal Así que no esperes de que te cuente un chiste Eso no puedo hacerlo Tengo que concentrarme para que me salga Para que me salga bien Esto aquí Genial Ahora, el problema está en taparle No sé cómo taparlo Creo yo que también chifteando Aquí Luego aquí Ahora viene de este lado Ahora de este lado Y hay que quitarlo de acá Bien Ahora de este lado también Esto por aquí Esto por acá Y esto así A ver Ahora abrimos esta parte Y quitamos No, se está abriendo también ¿Qué hacemos? A ver Tapámoslo de aquí Y vamos a ver Cómo le quito Ah, perfecto Puedo entrar chifteando Es un boot Creo yo No lo sé Pero bueno Sirve Así que ahora salir es la cosa Salimos por aquí A ver si me deja salir Sería genial Sería fantástico Bueno, ahora no puedo salir Ahora he quedado atrapado Ahora, ahora sí A ver Ahora sí Tapámoslo de aquí Y tenemos Esta caja Que sería Trampa para monstruos Bien Perfecto Ahora que tenemos que hacer Atrapar los monstruos Y ya está Veamos Veamos Por aquí voy a sacar Que será bueno Creo que vacas Es lo más fácil Así que buscamos vacas Creo que es esta de aquí No Es una marroncita Esta de aquí es la vaca Y necesito yo una cuerda Para poder hacerle entrar Esta cuerda Está bien Y ahora unos bloques más Como el de aquí Perfecto Y ahora sí La vaca va a subir por aquí Esto Bueno A ver Esto hay que abrirlo así Esto por aquí Esto por allá Y aquí tiene que entrar La señora vaca Vamos a ver si funciona De no funcionar Pues lo desechamos Y ya está Esto aquí Lo atrapamos Y Venga Venga Perfecto A ver Bien Ha entrado ya la vaca Cerramos esto Cerramos lo de aquí Cerramos todo esto Y ahora creo que Ya tendría yo Aquí dentro La vaquita También podemos hacerlo Con zombies Se puede Si que si Es posible De noche Pues hace que te persigan Y de seguro que caen En la trampa Para monstruos Espero que te haya gustado el video A mi me ha encantado Por esa razón te estoy mostrando aquí Espero que para ti también sea útil Y la puedas hacer En tu mundo Subrival Nos vemos chicos Cuídate Un fuerte abrazo Y Bye Chau 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 Gracias por ver el video.